Oye, un momentito de silencio, perdón. Ay, Chéri. No, pero es que es algo importante, algo muy importante. Bueno, ahora que estamos todos juntos, yo creo que es una buena oportunidad para que Aldo les anuncie una gran noticia, ¿cierto Aldo? Bueno, sí, la verdad que yo quería contarles la noticia más importante de mi vida que, bueno, para ti también, Carolina, ¿no? Por supuesto, Aldo, sabes que sí. Oye, que estás misterioso, ¿no? Bueno, la verdad es que la Carola y yo el viernes nos vamos a casar. ¡Qué fantástico! Uy, ya han tenido la deferencia de dar esta noticia en mi propia casa. ¡Qué amoroso! ¡Qué amoroso! Oye, felicitaciones. También es tan emocionante como si se casara a la mañana. No hay que tal niña que yo, varios días en mi casa. Amorosa. Bueno, bueno, hagamos un saludo por los novios, pequeños y parís. ¡A los dobles, un loco! ¡Viva! Voy a revolver primero el poche que está medio borrancoso. Yo sé que van a ser muy felices. Voy a hacer todo lo posible para que reconozcan tu mérito en el banco. Gracias. Yo siempre le dije al Aldo que eres la mujer de su vida. Esta noche ha sido muy especial, Paula. Te he conocido a ti y además me encuentro con una boda. ¡Vaya boda! Todo el mundo está feliz. Si tú supieras por lo que tuvieron que pasar ellas dos, también estarías muy feliz. Estoy feliz, Paula. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque me gusta cómo brillan tus ojos esta noche, Paula. Con permiso. Lo que a mí me impresiona, perdonen que los interrumpen, ¿cómo ustedes consiguieron la aprobación de Rodolfo Moller? Porque eso es difícil. Sí, bueno, eso es importante. Quería, en primer lugar, agradecerles por el cariño que son capaces de sentir por nosotros. Me emociona mucho. Y en segundo lugar, pedirles que por favor esto no salga de aquí. Como dijo Aldo, queremos que sea una ceremonia muy privada porque mi hermano Rodolfo siempre se ha opuesto a nuestra relación, por lo tanto es capaz de hacer cualquier cosa por impedirlo. Así que por favor no le vayan a contar, que no salga de aquí. Oye, aquí nadie va a decir nada, ¿no es cierto, chiquillos? No, calla, pim, bom, mixto. Todos sabemos de lo que es capaz don Rodolfo Moller. Bueno, vamos a enseñar para el viernes, ¿eh? A bailar los novios. ¿No? Sí, sí, sí. A bailar los novios. No, bailamos muy bien, ¿eh? Ya no importa, no, que se pasa ya. Una, tres, puntas. Ay, se ve preciosa. Vaya siendo celebridad, no sé. Ay, qué lindo. Rodolfo. ¿Cómo está, condesa? Buenas noches. Sí, bien, 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 bien. ¿Qué está pasando aquí? Le estamos dando la bienvenida a mi hijo Bruno, al conde de Almodóvar. ¿Sí ven? ¿Viví? Rodolfo Moller, mucho gusto. Ah, encantado, mucho gusto. Disculpen que interrumpo la fiesta, solo vine a buscar a Paula. ¿Nos vamos, Paula? Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. ¡No te maté! Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Si seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Jaque, mate, jaque. Ya llevan en el vicio de ponerse en jaque. Jaque, mate, jaque. Son unos locos de remate. Jaque, mate, jaque, mate, jaque, mate. Jaque, mate. Jaque, mate. ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno. Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar. Si seré tu amante o tu enemigo, por ti la vida me voy a jugar. Jaque, mate, jaque. Calderon en el vicio de ponerse en jaque. Jaque, mate, jaque. Cerraron las puertas de escape. Jaque, mate, jaque. Son unos locos de remate. Son unos locos de remate. Son unos locos. Jaque, mate. Veo que sigues perdiendo tu tiempo, hermanita, ¿no? ¿Vamos, Paula? Podría ser un poco más discreto, Rodolfo. Disculpa, Nicolás, ¿quién te da derecho a meterte en nuestros asuntos? Por si no lo recuerdas, todavía estoy casado con Paula. Oh, qué curioso. Cada vez que estoy con ella, tú tratas de meterte en el medio. Te bajas un extraño arranque de ternura y te acuerdas de que es tu esposa. Sin embargo, cada vez que has tenido la oportunidad, la has humillado. ¿De qué estás hablando, Inés? Yo no tengo la culpa de que te hayas farreado tu matrimonio. Métete con Isabel y déjanos tranquilos. ¡Uy! ¿Por qué no le cambia la música, señor? ¿Dónde está un poquito tembito? No, no, no. Yo lo invito para acá. ¿Vamos, Paula? Temo que no va a producir. ¿Se puede saber por qué? Porque Pablo está conmigo esta noche. Yo no me quiero oír, Rodolfo. ¿Qué quieres que te diga, Paula? Que me pareció bastante complicado. Dos tíos disputándose a esta señora estupenda, espléndida, que por esas cosas de la vida estaba al lado mío. ¿Señora espléndida? Sí, espléndida, estupenda. ¿Cómo que no? Qué palabra contra la mía, vamos. Y yo, señoras, espléndida, me la sé, ¿eh? Ah, sí. Hombre de la marinera. Pero ahora, en serio, ¿es cierto que estás casada con Nicolás? Sí, claro. Ay, ¿cómo vas de moderna por la vida, guapa? No, lo que pasa es que nuestro matrimonio está a punto de anularse. Sé que os vais a divorciar. Es algo parecido. Lo que pasa es que en Chile no existe el divorcio. ¿Pero cómo el conde de Almodóvar no lo ha conquistado una princesa española? Será porque las princesas europeas no son muy debilidades. ¿Y cuál es tu debilidad? Tú que eres como una princesa. Eres lo peor, Bruno. Salud. Ay, mimesita, no sé cuál de todas las cosas, no te me habrá caído más. Oye, Enofre, ¿viste cómo Bruno puso en vereda a Rodolfo Moller? Se la saben por libros estos españoles. Pues eso no va a ser posible. La señorita Paula está conmigo, colines. Claro, y para finalizar, se quedó haciéndole ojitos a la Paula Kessnay. Sí. Nada, ¿qué hago este conde? Oye, ¿y qué pasó después que no me acuerdo, mimesita? Ay, bueno, que al final Bruno se fue con la Paula Kessnay. Pero cómo no he casado este gallo. Ay, pero sí, tú sabes que sí. Oye, ¿ha todo picado la araña del condecito? ¿Quién habrá salido, me pregunto yo? Mira, a mí no. Además, no es mi hijo, es mi hijastro. Ah, sí, cuando te conviene, es tu hijastro. Si no, dale con quién tú dijo quién me la molestara. Sí. No, no, buenas tardes, vecino. ¿Y la mimisita no está? Eh, ahí está, viniste a los conchos, jacón. No, no, vecino, yo no soy ningún bolsero. Viene a recordar viejos tiempos. No, mimisita. La delfinita me echó. ¿Por bolsero habrá sido, po? No, vecino, fue por Raquel. Dale, con que anoche a mí se me iban los ojos detrás de ella. Bueno, en eso tienes razón, po, Jacobo. A ti se te van los ojos con mucha facilidad. ¿O no? ¿Te fijaste en los ojos con que Jacobo miraba a la Raquel anoche? Claro, ella se jugó a fondo, eso es cierto. Y el tonto ese cae chanchito. Ay, mamá, no hizo nada malo. No lo hizo porque estábamos todos mirándolo, pero harto que quería hacerlo. Cabe como la otra estúpida se hizo la cirugía estética, además. Oiga, no diga le cera. ¿Tú te creíste eso de que estaba en una clica recuperándose de un shock nervioso? No, mi hijita, se estiró entera. Bueno, en todo caso quedó recta. Esas cosas antinaturas, oye, a la larga no resultan peor. No, es que después de un tiempo, mi hijita, a todos se les cae así y se desparraban entera. Ahora, claro, sí. ¿Cómo se Jacobo quiere irse con ella y que se vaya? Pero en esta casa no va a volver a poner un pie. Ay, que dice tontera usted, mamá. Usted no lo va a echar a Jacobo así. ¿No me crees capaz? Acuérdate, María Rosario, que yo eché a bastante gente de esta casa. Cierto, pero hay una diferencia. Usted está enamorada. Ay, no, niña. Si es que él no me deja tranquila. Pero yo no le pienso aguantar más leceras. Oye, ¿a qué leceras ni que nada? Si el pobre Jacobo es más tranquilo que una foto, mamá. ¿Una foto? Claro, con la mimera, una foto tal vez. Y ahora con la Raquel, oye. No sé qué, lo que pasa es que el jacuno no quiere perder ni pan ni pedazo. Pero aquí, mi hijita, aquí se encontró con la horma de sus amantes. ¿Qué te dio por aparecer la noche como el convidado a Piedra a ti, oye? Fui a buscar a Paula. Yo sabía que había ido a esa fiesta. Pero no quedamos en que ibas a tratar de cambiar tu imagen, Rodolfo. Parece que eso va a ser bien difícil contigo, ¿eh? ¿No sabes algo de ese conde? ¿De Bruno de Almodóvar? ¿Se encontraron por casualidad en esa fiesta con Paula? ¿Estás celoso? Lo único que me faltaba, que me saliera un conde al camino. No sé, no estaría nada de mal para la familia que la Paula se convirtiera en la condesa de Almodóvar, fíjate. ¿Me vas a invitar a almorzar? ¿Tú conociabas al conde de Almodóvar? Otro más que me pregunta por él. Me parecía muy interesado en la Paula. ¿Y eso a ti qué te importa? Es que no entiendo la Paula. ¿Qué es lo que no entiendo? Tiene un hijo escondido en la casa, un hijo. Y anda jugando con uno y con otro, ¿no lo entiendes? Bueno, a lo mejor así es realmente ella. No. No, debe haber sido cosa de anoche nada más. Bueno, mal que mal es más o menos lógico, ella tiene derecho a divertirse en ti. Vamos a almorzar, ¿no? ¿No? ¿Entonces hay que irme? No hay que irme sube, no hay que irme con la audiencia. No sabe que tiempo es la audiencia. No hay que irme con la audiencia. O absolutamente nada. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Buenas noches nomás. Sabanas corren de aquí para allá, dando vueltas los besos se dan. No hay testigos que puedan decir que nos vieron, el secreto siempre es confidencial. No hay dudas ni miedo, son los besos del arte de amarte, besos del arte de amarte, besos del arte del amor. Rayo de luz del nuevo día, no vengas ahora, no. Faltan abrazos de alegría, no te asomes a mi balcón. Tengo deuda de besos con esta belleza, ven mañana, ven a hacerme el favor. Me sobran tus toros, sobran tus toros, sobran tus toros, sobran tus toros. No hay dudas ni deuda de amarte, besos de alegría. ¡Ay, qué bonita de aquella! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un laberinto que se ve mal decorado, poco a poco va sumando mi ansiedad con la mente envuelta en clorofila, poco a poco acumulando un gran sentido y los días van haciendo largas filas como punto de partida. ¿No cree que la Carolina es muy joven? Ay, señora Ester, yo... yo pienso que hay que saber respetar la voluntad de las personas. En asuntos de amor, el que mira desde afuera nunca entiende bien a las personas que se quieren. Creo que yo no entendí mucho el amor. Ah, y yo... que creí tener un gran amor en mi juventud. Aquello fue muy desafortunado. Debiste casarte con otro hombre e intentar ser feliz. Los amores de juventud. Muy pocos conservan esa pasión durante el resto de la vida. Los amores no duran para siempre, Erika. Te lo digo por experiencia. Pero el odio sí. El odio sí puede durar el resto de la vida. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Jaque Mate Jaque Mate Jaque Mate Jaque Mate Buenos días Buenos días, hijo ¿Cómo dormiste, Erika? ¿Yo? Muy bien, gracias ¿Qué va a ser hoy día, mamá? Yo... Nada ¿Me echas un poco más? Ah, sí, perdón ¿Sabes? Anoche no pude dormir pensando en la Carolina Está claro que esta niñita no se va a vivir a ninguna parte Decidió tirar la beca, la vida por la ventana Volvió a verla con Aldo Lo único que falta es que Tienda a casarse Eso es imposible, ¿no? Me imagino que para eso necesitas su autorización, ¿verdad? Hola 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 Permiso Vengo a ver a Aldo Llegó el gran día Ay, sí Ay, señora Paula Me bajaron todos los nervios a mí ¿Y por qué? Porque qué va a pasar cuando don Rodolfo sepa, papu Elvira, olvídate de don Rodolfo Bien, Ulises ¿Qué pasa? Señora Paula ¿Usted cree que don Rodolfo va a terminar aceptando el matrimonio de la cita Carolina? Sí, por supuesto Si la señora Ester, que es su madre, ya dio el consentimiento Con eso basta y sobra, ¿no? Sí, por cierto Hola, buenos días, buenos días Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Supongo que va a ir a la iglesia Sí, por supuesto ¿Tú crees que me voy a perder el matrimonio de Aldo, Carolina? ¿No va a ir al matrimonio de Aldo? Por supuesto que sí Entonces, ¿por qué no se levanta? Ya son casi las once ¿Por qué no me preparas el baño, Sebastián? Créame que me gustaría, pero no soy sumocama ¿Antes no eras tan escrupuloso? Usted lo ha dicho, antes ¿Qué te pasa? Usted no puede pedirme que me comporte como antes después de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Eso significa no más bolero? ¿Ester? ¿Cómo está? Adelante, por favor ¿Conoce a Ernesto Kirchner? Sí, ya nos conocemos ¿Cómo está, Delfina? Él va a ser el padrino de Carolina Cuénteme, ¿y Rodolfo ya se enteró? No Parece mentira que Carolina vaya a salir de mi casa Parece mentira Ya estamos en la hora La niña debe estar lista Carolina Mamá Estoy tan atemorizada No se preocupe, se va a salir todo bien Hola, tígame Estás muy bonita, Carolina Gracias Gracias, tígame ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pueden tomar asiento. Estamos aquí reunidos para celebrar el santo matrimonio de Aldo y Carolina. Dijos míos, quisiera decirles esta mañana que el primer milagro que realizó Nuestro Señor Jesucristo fue precisamente en un matrimonio. Cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. ¡No siga, padre! ¿Me quiere decir qué significa todo esto? Rodolfo, te exijo calma. La ceremonia se terminó, ¿no entiendes? ¡Vota tres, Rodolfo! Yo tengo la autorización de mi mamá para casarme. Yo no le permito esto, Ega. Estamos en la casa del Señor. Nos vamos ahora mismo de aquí. Rodolfo, entiende. Yo me voy a casar con Aldo. Tú no puedes impedir este matrimonio. Carolina cuenta con la autorización de Esther. ¿Usted qué tiene en la cabeza? ¿Cómo puede autorizar a mi hermana para casarse con este tipo? Nos vamos ahora mismo para la casa. No, no podemos hacer eso, Rodolfo. No podemos. Reflexiona, reflexiona. Está pasando a llevar a todo el mundo. ¡No quiero ser un buen escura! Vine a llevarme a mi hermana y punto. Rodolfo, por el amor de Dios. Evita usted el escándalo, mamá. Jamás debió permitir esto. No sé qué hacer. Por favor. Por favor, se lo pido. No me arruiné el matrimonio, mamá. Hermanita, ¿vamos de una vez? ¡Basta! ¡Basta! Carolina, tú te quedas ahí. ¿Qué significa esto, Erika? ¡Basta! Tú no necesitas la autorización de la señora Esther, ni mucho menos de Rodolfo. ¡Cállate! ¡Erika, por el amor de Dios! Tú solo necesitas la autorización de tu madre. De tu verdadera madre. Y tu madre soy yo. ¿Qué significa esto, Erika? Yo soy tu verdadera mamá. Mamá. No es posible. Yo sabía que esto no iba a resultar, Elfira. ¡Mamá, diga algo! ¿Sabes qué vas a conseguir con tu confesión? Deja en paz a Erika, de inmediato. Erika, es cierto lo que acaba de decir. Nadie podría mentir con algo semejante, padre. Pero, ¿cómo no lo dijo antes, Dios mío? Mamá, mamá, por favor, explíqueme. Lo que dijo Erika es verdad. Ella es tu verdadera madre. Carolina. Sigamos con la ceremonia. Nadie va a impedir nuestro matrimonio. No puedo, Antonio. Por favor, Carola. Carolina. Todo esto yo lo hice por ti. ¡Carolina! ¡Alto! 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 ¿Te amo, mamá? Pobre Carolina. Esa niñita tiene que haber quedado, pero con los nervios como trapos. ¿Quién se iba a imaginar que Erika era su mamá? No te duero que... No te hincaba que había algo, mamá. La Erika siempre ha tenido como un gran ascendiente. Eso no es la Carolina. Mucho más que el que puede tener una simple empleada de confianza sobre la niña de la casa, ¿no? Yo siempre pensé que había algo más en esa relación. Ay, mamá. No seas general después de la batalla. Perdóneme, pues. Yo reconozco que a mí me pidió totalmente sorpresa. Lo encuentro insólito. ¿Tú no sabías que la Erika se encerraba tardes enteras con la Carolina? Y ella me lo contó cuando estuvo viviendo aquí, ¿eh? Bueno, mamá. Que conversaran tardes enteras es una cosa, pero debía pensar que la Erika era la mamá de la Carolina. No, pues, nada que ver. Lo mejor de todo fue la cara que tenía Rodolfo Moller. Para él tiene que haber sido una humillación demasiado grande. Ay, ese Rodolfo Moller, no sé qué se cree ni que hubiera nacido en cuna de oro. Bueno, pero igual, pues, linda. Imagínate, de repente se entera que su propia hermana es hija de una sirvienta. Mamá, la Erika es un ama de llaves, no una empleada. ¿Y qué es lo que es el ama de llaves, si no parte de la servidumbre, ah? Sal de aquí, Rodolfo. No te desquites conmigo. ¡Tú tuviste la culpa de lo que pasó! ¿Yo? Mirá, yo no sé cómo supiste que yo me casaba, ni quién te lo dijo, pero voy a saber, Rodolfo. Tú hiciste esto porque me odias. Lo bueno de esto es saber que no eres mi hermano, porque yo también te odio. Mucho, siempre te he odiado. Carolina, no, no. Yo sé que esta no es mi casa, pero Rodolfo, sal de aquí, por favor. Esta siempre ha sido y será tu casa. En realidad creo que no tengo nada que hacer acá. Pero estás equivocada. Nunca te he odiado. Al contrario, te he querido siempre. Y te he protegido como una verdadera hermana. Bueno. Aquí me tienen a dos sobre lo que querían, ¿no? Pero quiero que sepan que soy muy infeliz. ¿Qué? Todo estaba saliendo tan bien. ¿Cómo iba a pensar yo que de la noche a la mañana todo se iba a ir a la cresta, mamá? Me imagino el calvario de Erika todos estos años, guardando ese secreto. Y la pobre Carolina venir a enterarse así de repente. Yo tengo que ir a la casa a los molers. Pero tú estás loco, Aldo. Pero papá no se da cuenta de lo que está pasando con la Carolina en este momento. Yo tengo que estar con ella. Mi hijito, por favor, entienda. Lo menos que quieren en esa casa en este momento es que usted se aparezca por ahí. Don Rodolfo le puede pegar. Pero mamá, por favor, entiéndalo una vez. Yo necesito estar con la Carolina. Imagínense la tremenda noticia que acaba de recibir. Hay que apoyarla, mamá. Aldo, para la señora Steddy, para don Rodolfo, la culpa es que se haya sabido todo este matrimonio. Si no, la señorita Erika no habría hablado, hombre. Vamos con calma. Tarde o temprano todo esto se iba a saber. La verdad os hará libre, decía San Pablo. Padre, yo quiero ir a donde está la Carolina. No, se va a armar la grande, don Rodolfo. Es muy violento. Acompáñelo, padre. Ulises tiene razón. Rodolfo en mi presencia no se atreverá a hacerle nada a Aldo. Vamos, vamos, padre. No se preocupe. Cuídese. Bueno, ¿y? ¿Se van a quedar paradas las dos llorando sin decir nada? Yo... Yo sé que... que a lo mejor no fue el mejor momento. Yo no te entiendo, Erika. Tú sabes todo lo que quiero a Aldo, todo lo que nos costó llegar a esto. Y justo... justo... cuando me iba a casar, me echaba a perder. Todo me destruye, Erika. Carolina, por Dios. Erika no quiso hacer este daño. Yo no puedo encontrar un mejor momento para decírmelo. No te das cuenta, Carolina. Rodolfo iba a lograr destruir tu sueño. Él iba a lograr que la señora Esther se echara para atrás su decisión. Eso no es cierto, Erika. Sí, señora Esther, no lo niegue, por favor. Yo la vi dudar ante la presión de don Rodolfo. Pero estaba aterrada ante el escándalo. Usted es tan fácil de escandalizar, mamá. ¿No se da cuenta lo que logró con eso? Carolina, por favor. Por favor, créeme, por favor. No tenía otra opción, créeme. Tenía que decirte la verdad. No tenías otra opción, Erika. ¿Pero qué me estás diciendo? Todos los años que estuviste al lado mío, ¿cómo no fuiste capaz de decírmelo? ¿Cómo me estuviste engañando tanto tiempo, Erika? Bueno, perdón, mamá. ¿Cómo no fuiste capaz? Yo no entiendo. Carolina, no la curtes. Y usted también, mamá. Usted también me engañó. Usted también me lo podría haber dicho. Es muy divertido. Los dos hablan de amor. Dicen que me quieren, pero ¿de qué me están hablando? Así que la Erika es la mamá de la Carolina. Increíble, ¿no? Duro golpe para ella. Y para Alta. Aldo estaba destrozado. Ay, ese sí que es un amor tormentoso, ¿no? Aldo necesita ver a Carolina. ¿Tú no te das cuenta de lo que está pasando acá? Si usted no se hubiera metido en esto, don Rodolfo, las cosas no estarían así. No me eches la culpa a mí también. Las cosas no estarían así si tú no te hubieras fijado en mi hermana. No es el momento de empezar a buscar culpables. Aquí hay un ser humano que está sufriendo mucho y necesita todo nuestro apoyo, especialmente de Aldo, su novio. Adelante, padre. Aldo. Aldo tiene que hablar con Carolina Ester. ¿Dónde está la Carolina, señora Ester? Me temo que en este momento no podrás verla. ¿Por qué no? Ella está con su madre. ¿Qué tienes que decirme, Erika? Lo primero... quiero pedirte perdón. Yo siempre me sentí muy cerca de ti, Erika. No sé por qué no me pudiste decir antes. Habla, Erika. ¿Qué? La señora Ester. Ella fue la mejor madre para ti. ¿Y tú? ¿Y tú por qué no pudiste ser mi madre? ¿Y tú? ¿Por qué no pudiste ser mi madre? ¿Y... ¿Y mi papá quién? ¿Quién eh? No me lo vas a decir No puedo, no puedo ¿Nunca te casaste? No Erika, vamos a tener que revisar tu vida Pero no, no como las amigas que éramos Vamos a seguir siendo grandes amigas Después de esto Ahora más que nunca Erika, ahora yo... Yo voy a ser tu hija y me va a costar Yo estaba acostumbrada a ser la hija de otra persona La señora Ester va a seguir siendo una buena madre para ti Dos mamás Es totalmente absurdo, Erika No puede ser Además, mi mamá Ya tiene un hijo Y Rodolfo Es muy terrible esto, Erika Yo ya no sé dónde estoy parada No sé quién soy Eres la misma Carolina de siempre La mujer decidida Que se va a casar con el hombre que ama Te puedo preguntar si... Si en algo me parezco a ti Si tú fuiste una mujer decidida y valiente ¿Trataste de casarte con el hombre que amabas? Amaba a mi padre, Erika Erika, ¿quién es? Dime, por favor, yo necesito saber ¿Por qué no se casó contigo, Erika? Dime Porque él estaba casado ya ¿Quién es, Erika? No, no te das cuenta ¿Está muerto? Hace muchos años O sea que es mi papá Tu papá Sí Tu padre fue Andrés Moller Su actitud ha sido muy poco digna, padre Usted tendría que haberme informado de lo que estaba pasando Yo obedecí la voluntad de Esther Yo le di mi autorización Ahora nunca más va a meterse en nuestro camino, don Rodolfo Dígame una cosa ¿Hasta cuándo pretendían guardar este secreto? Yo no voy a discutir estas cosas delante de desconocidos Aldo, no es ningún desconocido Es el que más derecho tiene a conocer la verdad Va a ser el marido de Carolina Te guste o no te guste, Rodolfo Tendríamos que haber guardado este secreto para siempre ¿Ya ves? Los secretos siempre terminan revelándose Sí Pero no a costa de la imagen de mi padre ¿Qué quiso decir Rodolfo con eso? ¿Qué tiene que ver Andrés Moller en todo esto? Pero tú no te das cuenta Andrés Padre de Carolina Yo tenía 17 años Me sentía tan Tan orgullosa de venir a trabajar A una casa de familia tan distinguida La señora Esther era Amable, cariñosa conmigo Y él Bueno Don Andrés era También Muy gentil Tenían un solo hijo, Rodolfo Y ¿Cómo ¿Cómo pasó? No sé cómo ¿Te enamoraste? Supongo que sí Dime la verdad, Erika Nunca amé a nadie como amé a ese hombre ¿Y él? ¿Él te amaba? No sé No sé Debe haberte amado A su manera De hecho, bueno Te hicieron cargo de mí, ¿no? Si yo me hubiera ido entonces ¿Se le? No Yo nunca jamás te habría abandonado Pero si yo me hubiera ido entonces Tú no habrías tenido la vida que tuviste, Carolina Pero Pero te habría dicho mamá de chica En toda esta historia La señora Ester Fue la más generosa Ella 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 te amó Desde que tú naciste Te adoró Y te inscribió Como su hija ¿Y él? Tu padre, bueno Todo terminó entre nosotros Pero Él murió Dejó un testamento Donde había una cláusula que Que pedía que yo no me fuera de esta casa ¿Y Rodolfo sabe? Él Él era un niño chico todavía Ay, Dios mío La Erika confesó delante de todos, papá La Erika ¿Por qué lo hiciste? Una mujer como ella ¿Cómo pudiste hacerlo, papá? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya pues, tú le decías Sí, mi amor Ya va a llegar Bruno Sí, pero ¿qué quieres? Pues, mi misita Si no es lo mismo Ir a almorzar al hotel Donde está lo jato Este gallo Que es re elegante Que ir a comerse un complejo A la plaza de arma Y que ir bien pinteado Sí, pero tú hace media hora Que te estás arreglando el pelo Sí, porque con el champú Ese de placente vaca Que tú me pasaste Me quedo todo parado Perdóname, es importado Por si acaso Oye, que regio Que esté en un hotel Tan fantástico, ¿eh? Sí, sí, mi misita Lo que menos nos merecemos Porque yo me quedé Con la bala bien pasada Después del matrimonio Frustrado en la Carolina ¿Eh? Pero por Dios Que eres materialista La otra pobre Casi infartándose en la iglesia Y tú pensando en el cóctel Sí, mi misita Si la Carolina Y el alto A mí me caen re bien Yo no tengo nada Contra ellos Pero fue el idiote Rodolfo Mole Que llegó a embarrar La sabre que debe ser Bruno Si es el gallo Que siempre la embarran En todas partes Yo no tengo nada Contra ellos ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Adelante Disculpa Me adelanté en la hora Tal vez No, en absoluto Son la una y media En punto Ya más inglés Ya no puede ser Sí Lo que pasa Es que los chilenos Siempre andamos ahí Como al filo de la hora Y yo estoy Bueno, pero me he visto al tiro Vale, vale Anda, hombre Y afuera es un día precioso Realmente Chile me encanta A mí me estoy feliz Feliz Y las chilenas Ni hablaré Cada día más buenas Más guapas Pero qué tía Dios mío Claro, a ti te gustan todas No, no, todas no Una, solo una ¿Cuál? Ah, no Secreto, mime Yo conozco tus secretos Ah, sí? A ver, dime Es la Paula Kesney Ah, como lo sabes Porque soy tu madre Por un momento No se nos olvidaba De nuestros problemas Sí, es cierto Erika tiene que haber sufrido mucho Yo no entiendo tanto, Sebastián Me atemoriza la idea De que la señorita Carolina Pueda rechazarla ¿Tú crees? Salió tan desesperada De la iglesia Ese matrimonio Debió realizarse Sí, puede ser Pero yo habría hecho Lo mismo que Carolina Esa revelación Fue demasiado fuerte Vamos a tener que apoyarlas En todo lo que podamos Especialmente tú, Sebastián ¿Yo? Sí Erika siempre te ha querido mucho Bueno, yo también la quiero Pero no como ella Hubiese querido Sí, porque tú estás enamorado De otra mujer ¿Por qué dice eso? ¿Para qué nos vamos a seguir mintiendo, Sebastián? Tú siempre has estado enamorado De mi hermana Fue tu padre, ¿no es cierto? ¿De qué estás hablando? El papá de la Carolina ¿Cómo lo supiste? No lo sé Me lo imagino ¿O te lo dijo tu madre? ¿Mi madre? Mi padre y tu madre Fueron muy amigos ¿No lo recuerdas? No sé de lo que estás hablando, Rodolfo ¿Y a qué viniste? Te di venir para acá Y te seguí ¿Y qué quieres de mí? Muchas veces cuando éramos niños Pensé Que estaba enamorada de ti, Rodolfo Pero después me di cuenta Que eras un hombre intransigente Y soberbio igual a tu padre ¿Quién te da derecho a la hora de decirle a mi padre? Ándate Fuera de aquí Fuera A mover el mundo A mover el mundo Si te atreves Te divertirás Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto a perder o a ganar Seré tu amante, tu rival o tu amigo Por ti todo lo voy a apostar Si te arriesgas por un segundo Yo te invito a mover el mundo Entre promesas, secretos y engaños Nuestro destino se confundirá ¿A Buenos Aires? ¿Y para qué, ah? Porque como no tengo nada más que hacer aquí Yo creo que me voy a volver a Argentina Ahora lo vas a ver a su casa ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no te casas con él de una vez por todas? ¿Por qué no puedo? ¿No te das cuenta que todavía estoy enamorada de ti? Isabela, no te hagas la tonta Yo sé que tú inventaste algo Paula, yo te prometí que Nicolás jamás sabría Que tiene un hijo Nada más ¿Pero por qué no vienes a comer acá, Lano? Será un placer, por mi encantado ¿Nicolás te acuerdas de Bruno? ¿Cómo estás? Hacía una bonita pareja el otro día en el restaurante Pero no vine a hablar de Carolina Vine a conocer a mi nieto ¿Qué pasa? Estaba equivocado con respecto a ese niño Nicolás Ese niño es tu hijo